Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial de la Arquidiócesis de León ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento Un espacio para compartir todo lo que podemos leer Novela, cuento, poesía, ciencia Esto es Letras al Viento Iniciamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Letras al Viento Soy Tere Vergés Con el gusto de saludarle desde Poliforum León Donde se lleva a cabo la Feria Nacional del Libro En su edición 34 Y en esta ocasión otra vez Acompañada de Alberto Chimal Este excelente escritor Y que una vez tenemos más La oportunidad de tenerlo con nosotros Con su nueva novela Alberto, bienvenido antes que nada Muchísimas gracias, como siempre Gracias Oye, vamos a platicar de tu nueva novela La Visitante Porque abordas un tema que Pues sí habíamos leído, ¿no? Pero ya es Podría decirse un poco histórico En el contexto de que Es la represión a estudiantes ¿No? La represión a estudiantes que vivimos en nuestro país ¿Por qué elegir este tema? El escenario, digamos, de ese tiempo De los tempranos años 70 Aquí en México Vino después de la premisa inicial de la novela Que fue la que propuse al editorial en un principio Que era más bien Una historia de tema fantástico Sobrenatural, ¿no? Que es que el fantasma de una mujer Regresa para hacerse justicia Y entabla contacto con Con una joven estudiante ¿No? Eso era lo primero Lo demás, todo el ambiente Ya fue pues ocurriéndoseme Después Pero la verdad es que Es que Por una parte Se han escrito muchas novelas Sobre los años 60 Sí Pero no tanto sobre los años 70 Los que vinieron después Sí, siempre nos vamos a 68, ¿no? Y esto es en el 72 Es más bien como la época De la guerra sucia Como de Como de Esta especie Como de guerra de baja intensidad Con desaparecidos Con Movimientos de guerrilla Y todo esto Se ve pues desde el mundo De El teatro universitario Que entonces era teatro Pues de protesta De De experimentación Ese es el ambiente En el que ocurre la novela Y es uno que no No se había Pues contado Entonces me pareció Que valía la pena Tratar de De contarlo ¿No? De hacer mi Mi versión de ese periodo Y la verdad sí, ¿eh? Porque siempre vivimos algún hecho Y nos preguntamos Bueno, ¿y después qué? O sea, ¿qué pasó después Con esas personas Los sobrevivientes, ¿no? Pero tú lo abordas Desde un punto de vista De terror, ¿no? Por así decirlo Sí Me interesaba como Hablar de ese tema Digamos de cómo De cómo El presente Bueno, no el presente El periodo histórico Se relaciona pues como Con lo extraño Con lo Aterrador Lo inquietante ¿No? Y resultó pues un poco Una mezcla de ambas cosas ¿No? El ambiente histórico Y también como la búsqueda De una Respuesta a estos sucesos Inquietantes Un poco quedó Como en Una mezcla pues De categorías ¿No? De esta Esta novela Y me Me pareció interesante Porque también De algún modo Se relaciona con un tema Que es muy actual Que es el de la violencia Contra las mujeres ¿No? La violencia de género Entonces Fue una mezcla rara La verdad yo no lo había Planeado así Pero una vez que empezaron Como a surgir esos elementos Como esas ideas Me pareció que era algo Que sí valía la pena Intentar Tú estás tocando Un punto bien interesante Para todos los escritores ¿No? ¿Cómo nace primero Una idea? Pero de pronto ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo se va formando? Y tal vez en algunos momentos El resultado no sea algo Que ustedes hubieran previsto ¿No? Eso es cierto La verdad es que la idea De que fuera una novela Digamos de época Histórica De principio no fue mía En las muy primeras pláticas Con el editor Él me dijo Oye ¿Y por qué no la haces Este de época? Y yo le dije ¿De época? ¿De qué época? Pues no sé A lo mejor de los años 50 Yo dije no Años 50 no Ya hay muchas novelas de eso ¿No? Y hay muchas muy buenas Y entonces No sé de dónde Me vino a la cabeza ¿No? Como este periodo Que además es un periodo Muy Muy Rico de acontecimientos Y de personajes Y de sucesos De los que no se habla mucho ¿No? Porque llama más la atención Pues el 71 ¿No? La masacre del jueves de Corpus La Telolco en el 68 Entonces Pues como para Para abrir un poco más de terreno En esas épocas históricas Dije ¿Por qué no? Vamos a Probarlo una vez que lo pensé Y de ahí vino también Algo que para mí Como persona Es como muy apasionante Que es el teatro El mundo del teatro De esa época Yo lo conocí Pues no directo Porque yo era Entonces un niño Un niño pequeño Pero sí lo conocí Cuando yo mismo hice teatro Los maestros que yo tuve Habían estudiado Pues con aquellos Figurones de los años 60 y 70 Entonces ellos me contaban historias Me pasaban libros Yo todo eso lo aprendí Un poco de segunda mano Pero es un periodo fascinante En México Y en el mundo El teatro Como muchas otras cosas Es como una forma De contracultura Incluso como una especie De búsqueda espiritual ¿No? De abrir las puertas De la mente Y de llevar a otra forma De entender el mundo Y ese periodo Digamos Y esas ideas Pues del arte Del mundo Venían muy bien también Para la construcción De toda la trama De la novela Oye pues entonces Además del dolor Que acaba de escuchar Quiero que tú agregues Un poco más Porque a mí se me atoja leerlo A mí de mi generación Yo sé que muchos Estamos bien apuntados Pero a los jóvenes Que nos están escuchando ¿Qué les deberíamos de decir Para que ellos tengan Esa inquietud De ver qué ocurrió En esos años? Pues mira Esta es la historia De una joven Que se llama Gabriela Que viene Que llega a la ciudad de México ¿No? De otra ciudad De Toluca Bueno es mi compatriota Además Como hacen muchas personas Mucha gente joven Que se va de su propio Lugar de residencia Pues a tratar de encontrarse De ver qué va a hacer Con su vida De hacer su propia vida ¿No? Ya lejos de la casa paterna Esa es una historia Que vivimos muchísimas personas Siempre ¿No? Aquí en México Y en todas partes Y en esa historia personal De Gabriela De descubrimiento Ella se da cuenta De que le gusta mucho El mundo del teatro Tiene talento como actriz Se une a un grupo de teatro Y en los ensayos De ese grupo de teatro Que tienen mucho de ritual De casi de mágico Es donde entabla Como contacto Con esta visitante Con el espíritu De una mujer muerta Que primero No sabe ni dónde está Es un encuentro Muy aparatoso Muy tremendo Pero luego poco a poco Se van conociendo Y ella se va dando cuenta De que esta mujer Necesita ayuda Para hacerse justicia ¿No? Para poder Descansar Para poder Hacer lo que siga ¿No? Y entonces Digamos La historia personal Se mezcla Con esta otra historia Sobrenatural Y entonces Yo creo que eso tiene Puede tener intereses Para lectores De muchísimas edades Yo conozco Desde adolescentes Que lo están leyendo Hasta Personas de La tercera edad Como se decía Y es que es interesante ¿No? Ver un hecho Que sucedió Hace un tiempo Que fue tan dramático Y fue tan terrible Pero que ahora Lo estés abordando Con ese punto De paranormal ¿No? Así de Les pide Tú que regresa Y lógicamente Está pidiendo justicia El elemento Que tú también Pones de la mujer ¿No? Esta violencia De género Interesante también Así que invitados Todos ¿Lo quiere conseguir? Véngase a la feria De aquí Del libro de León A la feria nacional Del libro de León Que la verdad Mire Usted la puede ver Está llena de personas De familias De gente Que nos interesan Los libros La lectura Y conocer a los autores Por supuesto Alberto ¿Qué viene para ti Después de haber presentado La visitante? Vamos a seguir todavía Con promoción De la novela Por unos meses Ya tengo Enfilados Varios Eventos más Y estoy ahora Empezando a escribir Lo que sigue Estoy Cuentos Justo ahora Y estoy planeando También la siguiente novela ¿Y ya más o menos Sabes de qué va a ser? Sí, pero no te puedo decir ¡Ay, no! Lo peor Que nos puedes No, bueno Es una sorpresa Este Yo creo que Yo creo que viene Otra novela Digamos como de No de la época Pero sí como de Esta cuestión Como Sobrenatural De susto Ambientada en México ¿Te gustó, verdad? Pues es que es una Yo creo que Es hasta una tendencia Muy interesante De esta época ¿No? Hay muy buena Narrativa fantástica En nuestra época Y mucha de esa Tiene relación Directamente con la historia Con la actualidad ¿No? No se desarrolla En un mundo remoto Sino se desarrolla aquí Y ahora Pues en otros tiempos Por supuesto Y es muy interesante Bueno, pues ahí están Todos invitados Para que usted lea De Alberto Chimal La visitante Esta nueva novela Le invito a que la conozca Y a que se venga A que se venga A la Feria Nacional Del Libro de León Muchísimas gracias Alberto Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Por supuesto En Letras al Viento Gracias por acompañarnos En este encuentro Con la lectura Te esperamos el próximo sábado A la una de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey